Bienvenidos a Tierra y Almas, un santuario para reconectar con la esencia y enaltecer tu espíritu. Somos curadores de almas y reunimos a todo tipo de seres que vienen con la misma pasión. En Tierra y Almas convertimos momentos en vivencias memorables y significativas a través de experiencias eno-gastroturísticas. Elaboramos vinos como ícono para maridar con el alma y los sentidos. Cada vino es un compañero ideal para engrandecer una conversación, un paisaje, un momento y lo que más amas y admiras de ti y los tuyos. Visitar el santuario Tierra y Almas en Ticozautla Hidalgo, un pueblo mágico con una rica cultura prehispánica y ancestral. Es hacer sinergia con la Tierra, donde nos sentimos firmes con las raíces que nos dieron sentido de vida y definen el camino que dirige nuestro altar.